Música Amigos y hermanos, bienvenidos al análisis en esta sección titulada Los 144.000 Y los salvos reposarán un sábado en un planeta rumbo al cielo Un tema sumamente interesante que toda persona estudiante de la Biblia lo debe de saber Entonces la base, la base es Hechos capítulo 1 El versículo 3 dice, se les apareció durante 40 días Subrayen, 40 días y les habló del reino de Dios Entonces justo Cristo después de resucitar Estuvo aquí en la tierra aún 40 días completos Este es clave para entender que el punto de partida Ya con los 144.000 rumbo al cielo con el resto de los salvos Es este verso Hechos 1, 3, los 40 días que Cristo estuvo aquí en la tierra Ahora, vamos a determinar que según la Biblia, la palabra de Dios en San Juan El capítulo 20, el versículo 1 Nos declara así, el primer día de la semana Muy de mañana, siendo aún oscuro Y nos sigue relatando que Cristo resucitó Pero resalto el primer día de la semana que hoy es conocido como el domingo Entonces Cristo resucitó un domingo Ese es el día 1 de los 40 días de Hechos 1, el verso 3 Entonces ya tenemos el punto de partida de los 40 días Fue domingo Ahora, esto es fácil de comprenderlo Lo que muchos no conocen es el final Es decir, el día 40 ¿Cuál fue su nombre? De los días de la semana Vamos a descubrirlo juntos Entonces, vamos a comprobar que Cristo ascendió al cielo en el día 40 Y ese día 40 fue un día jueves A partir de su día de resurrección que fue domingo Entonces, ahí en su pantalla va a aparecer Para que usted pueda seguirme en esta enseñanza profética Un cuadro Un cuadro que nos muestra Desde el día que Cristo resucitó, que fue domingo Hasta el día 50, que fue el Pentecostés De Hechos capítulo 2, del 1 al 4 Entonces, ahí en su pantalla ven domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Es decir, los 7 días de la semana La D es el domingo Y en la D está el número 1 de los 40 días Luego la L, el 2, la M, 3, la otra M, 4, el jueves, 5 La B, que es el viernes, 6 Y la S, el 7, el sábado Y así sucesivamente Entonces, ahí tenemos la primera semana Después de que Cristo resucitó 7 días Luego, en la D está el 8 Luego el 9, 10, 11, 12, 13, 14 El 14 queda hasta el día sábado Llevamos dos semanas De los 40 días que Cristo estuvo en la tierra Posteriormente está el 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 El 21 concluye con una tercera semana Desde que Cristo estuvo en la tierra Después de su resurrección Ok, luego 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 El 28 nuevamente un sábado Hasta aquí el cuarto sábado Desde que Cristo resucitó Luego tenemos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 El 35 viene siendo un sábado más Un sábado más Desde que Cristo resucitó Y luego el 36 Luego el día 37 El día 38 El día 39 Me detengo Si notan el día 39 Fue miércoles Y Jesús ascendió el día 40 Y basado en lo que usted está viendo ahí En la evidencia El día 40 Donde está la A Es la ascensión Y la ascensión de Cristo Fue el día 40 Y eso está basado en Hechos Capítulo 1 Versículo 9 En el día 40 Jesús asciende Asciende al cielo Ok, hasta aquí ya comprobamos Que el día de la ascensión de Cristo Fue un día jueves Pero lo interesante es Que Cristo cuando ascendió al tercer cielo No se fue solo Sino que llevó un grupo de resucitados Ahora dirán Ministro Enoch Martín ¿Y en dónde está registrado ese grupo Que se fue al cielo cuando Jesús también ascendió? Bueno, vamos a comprobarlo Leámoslo juntos En Mateo capítulo 27 Versículo 52 Se abrieron los sepulcros de muchos santos Subrayen muchos santos Que habían muerto y volvieron a la vida Verso 53 Después de que Jesús resucitó Y salidos de los sepulcros Fueron a la ciudad santa Y aparecieron a muchos Ahí está esta compañía De santos resucitados Ahora Voy a comprobar con el espíritu de profecía En el libro Primeros escritos Página 184 Nos declara así 183, 184 El capítulo La resurrección De Cristo Eran santos escogidos de todas las épocas Desde la creación hasta los días de Cristo Hizo Dios levantar de sus tumbas Cierto número de santos Si notan entonces Que desde Adán hasta el tiempo de Cristo Fueron santos seleccionados para resucitar Después de que Cristo resucitó Aquel primer día de la semana Día domingo Si observan entonces Que tenemos a un grupo de santos Clasificados Ahora Cuando Cristo ascendió En el día 40 Para el tercer cielo No ascendió solo Sino que ascendió con esta comitiva De santos resucitados Ministro ¿Y en qué parte de la Biblia lo dice? Bueno Les voy a hacer la referencia En Efesios El capítulo 4 Apúntenlo bien Efesios 4 Verso 8 Hablando de Cristo Por eso dice Cuando subió a lo alto Llevó cautivos consigo Y dio dones a los hombres ¿Qué llevó? Llevó cautivos ¿Cautivos en qué? Cautivos en el pecado Claro Ellos estaban cautivos en la tumba Cautivos porque este mundo Ha caído en pecado Entonces Jesús los liberó Y los llevó al cielo Llevó cautivos al cielo Si notan entonces Cuando Cristo asciende En el día 40 No asciende solo Sino asciende con los resucitados De Mateo capítulo 27 Ahora vamos a notar Que esta ascensión de Cristo Con este grupo selecto de redimidos Fueron un tipo Un ejemplo de lo que va a volver a ocurrir En nuestro tiempo Cuando los 144 mil La gran multitud Y todos los salvos Van a ser trasladados De la tierra al cielo Esto sería Este evento que acabas de mencionar Sería el antitipo Entonces la historia se repetirá Va a haber otra ascensión Con redimidos Ahora como el tipo Se repite en el antitipo Si allá ascendieron un jueves Entonces en el antitipo Deben de ascender un jueves De la tierra al tercer cielo Ahí es donde está nuestro punto Ahora voy a darles evidencia a ustedes Que se va a realizar La ascensión Con los 144 mil La gran multitud Y el resto de los salvos De la tierra al cielo Va a durar Siete días Y lo dice El libro de primeros escritos El capítulo Mi primera visión En la página 16 Declara así Juntos entramos en la nube Y durante siete días Fuimos ascendiendo Al mar de vidrio Donde Jesús sacó coronas Y nos las ciñó Con su propia mano ¿Cuántos días? Siete días de ascensión Entonces aquí está la clave Tenemos que poner atención Si la ascensión Ocurre como en el tipo Que fue un día jueves Como ya lo hemos comprobado Entonces en el antitipo Sería un día jueves La ascensión Con todos los redimidos Rumbo al cielo Jueves Uno Viernes Dos Sábado Tres Si son siete días De camino Rumbo al cielo Significa entonces Que se reposará Un sábado En algún planeta Rumbo al cielo Si usted no se quiere Perder ese primer sábado Por decirlo así Con Cristo Y todos los redimidos En un planeta Que usted y yo Ni idea tenemos De lo hermosísimo Que será Esa reunión Y ese planeta Entonces Tenemos que ponernos A trabajar Ahora Ahora en el tiempo De gracia Y les voy a leer Una cita Del espíritu De profecía En testimonios Para la iglesia El tomo 5 En la página 198 Declara No todos Los que profesan Observar el sábado Serán sellados Puesto de otra manera No todos los que Profesan guardar el sábado Van a ser salvos No, no todos ¿Por qué? Porque no se está Guardando bien el sábado Estrictamente Como la Biblia manda ¿Por qué? Porque no se está Cumpliendo los requisitos De gemir y clamar Contra todos los pecados En la iglesia Como lo menciona Ezequiel 9.4 Entonces Por estar En esta condición Crítica Entonces No todos Aunque guardan Medio, medio El sábado No van a ser sellados Por lo tanto No van a estar En esa ascensión Rumbo al cielo Y mucho menos Descansar junto Con todos los redimidos En algún planeta Rumbo al cielo Allí Un sábado No, no, no Ahora es el tiempo Todavía de recapacitar Ahora Me llama la atención Que en primeros escritos El capítulo Mi primera visión Que abarca Desde la página 13 Hasta la página 19 Inclusive la 20 Esta primera visión Es donde se nos dijo Que serán Siete días De ascensión Rumbo Al cielo Pero en esta visión El tema Que sobresale Es el tema De los 144.000 Y en esta primera visión Elena de Juay Menciona Seis veces A los 144.000 Así los menciona Literalmente 144.001 144.002 144.003 144.004 144.005 Y 144.006 Menciona literalmente Seis veces Este número precioso En la primera visión Pero Elena de Juay No fue la primera En ver A los 144.000 En visión Sino que también Juan el Revelador Allá en el Apocalipsis Está descrito La evidencia En Apocalipsis Capítulo 7 Del versículo 4 Está la primera Mención Del número selecto 144.000 Entonces llevamos Una mención Por Juan Apocalipsis 7 Verso 4 Y luego Apocalipsis 14 Versículo 1 Una segunda mención De 144.000 Y Apocalipsis 14 El versículo 3 Una tercera mención Del número 144.000 Por lo tanto Juan el Revelador Escribió En su visión Sobre los 144.000 Directamente Tres veces El número Y luego Elena de Juay En su primera visión Menciona Seis veces El número Si sumamos Tres más seis Igual nueve ¿Por qué nueve? Porque no todos Van a ser sellados ¿Por qué nueve? Porque hay un capítulo En la Biblia Que describe Que los que no van A ser sellados Entonces van a perecer Van a morir Ezequiel capítulo 9 Nos da Toda esa información Que va a haber Una matanza Realizada por los ángeles Con espadas Van a destruir A todos los que no Sean sellados También En el libro Manuscritos Inéditos El tomo 1 Aquí lo tengo en mano En la página Dos cuarenta y uno Dice Estudien El capítulo 9 De Ezequiel Estas palabras Se cumplirán Futuro Literalmente Y luego Testimonios Para la iglesia El tomo 5 Ya nos dijo Que va a ser Literalmente Ahora Y ¿Dónde se va A cumplir? Bueno Testimonios Para la iglesia Aquí nos da Luz Este libro Testimonios Para la iglesia En la página Tomo 5 Testimonios Para la iglesia El tomo 5 Página 196 Dice Aquí vemos Que la iglesia El santuario Del Señor Era la primera En sentir Los golpes De la ira De Dios Y cita Ezequiel 9 Versos 5 Y versos 6 Entonces ¿Dónde se va A cumplir Ezequiel 9? En la iglesia ¿Qué iglesia? Adventista Del séptimo día ¿Cómo se va A cumplir? Literalmente ¿Ya se cumplió? No Se va a cumplir Se cumplirá Dice Elena de Juay Por lo tanto Por eso es que No todos van a disfrutar Ser parte de los 144.000 Y no todos Los observadores del sábado Van a reposar En algún planeta Rumbo al cielo Un primer sábado Con Cristo Y todos los redimidos Hoy Es nuestro tiempo Para gemir y clamar Y obtener el sello Gemir y clamar Contra todos los pecados Y obtener el sello Y disfrutar No solamente un sábado Sino por toda la eternidad Junto a Cristo Y todos los redimidos Que el cielo Los bendiga poderosamente Amén También Felicitamos A todos Nuestros estudiantes En los distintos países Que han estado Con nuestra agencia Misionera Con sede En Guatemala Nuestros tres cursos Que ya han terminado El testimonio de Jesús 22 lecciones Daniel el perfecto arte profético Apocalipsis El perfecto arte profético Estos tres cursos Que varios ya lo terminaron Otros están en el proceso Y muchos como ustedes Todavía se van a sumar ¿Cómo lo pueden solicitar? Bueno Lo pueden solicitar A nuestro Número De Whatsapp Que aparecen En su pantalla El signo 502 4229 77 86 Estos cursos Son totalmente Gratis ¿Para quién? Para ustedes Bendiciones Para todos Mis queridos amigos Que quieren más información Excelente Les proporcionamos Un video Titulado Y lo pueden encontrar En nuestro canal En Youtube Nos encuentran Como Ministro Noc Martín Pero el tema En relación A los 144 mil Y todas sus características Toda la evidencia Está en un solo video Como regalo para usted Lo encuentra como El pueblo de Dios Es sellado Ministro Noc Martín Allí aparece En su pantalla Para que lo localice A través de esa imagen O solo coloque El título Allá en Youtube Y le aparecerá Vuelvase un Experto Amén El título El título El título Gracias.